A la mora y en buenos carros A la mora trabajando, ya lo conoce la gente Y también los muchachos, la sagranada y basura De volada remangado Jujo bolos de gábana, y en su caraleta estrada Con un rolet de diamantes, y una calle eneblitada Entrando al hotel de lujo, junto con su guarda espalda Ay, miraron al muchacho, en un chaletyer del año Iba a cambio en el candela, y varios escapuchados Y la moda que no haya, andaban bien paricheados Lo miraron en un ancho, fue siendo muy enterado Con botellas en exceso, y la fue por un lado Con ese aporte elegante, protegiendo a aquel muchacho Jujo bolos de gábana, y en su caraleta estrada Con un rolet de diamantes, y una calle eneblitada Entrando al hotel de lujo, junto con su guarda espalda Jujo bolos de gábana, y en su caraleta, y en su caraleta Jujo bolos de gábana, y en su caraleta, y en su caraleta Jujo bolos de gábana, y en su caraleta, y en su caraleta